¿Qué es el HSM? Es completamente falso que nosotros estemos quitándolos, desmejorando los HCM, por el contrario, estamos brindando servicios de mejor calidad y consolidando, evitando que se estén delapidando los recursos que en definitiva son para fortalecer la calidad de servicio de nuestros profesores universitarios. El transportista va a recibir, al tener instalado este sistema, cada transporte, el transportista en tiempo real, momento en que la persona pase su tarjeta, en tiempo real va a recibir su pago. Eso es una de las cosas más importantes. A diferencia de antes, que tú sabes que operaba todo un sistema de mafias con el tema de los tickets estudiantiles, sometíamos a los estudiantes a unas colas para poder adquirir el ticket aparte de ellos. Sabemos todo lo que pasó. Bueno, hubo aquí, inclusive en la Universidad del Zulia, fue asesinado un estudiante que lamentablemente estaba vinculado a todo lo que era este sistema de mafias que se instauró con el llamado ticket estudiantil. Nosotros vamos a... el beneficio que va a tener el estudiante es sistematizar su servicio. Es la posibilidad de que no tenga que ser rechazado.